Cespri quiere decirte algo. Si te cuidas así, te quieres a ti mismo. ¿Y si se pusiera de moda a quererse? Imagínate, nos besaríamos mucho más. Los autobuseros esperarían. ¿Y sabes qué? Lo perdonaríamos todo. La gente regalaría juguetes. Y les incluirían las pilas. Tendríamos estos detallitos. Aunque nos despertásemos de mal humor, no haríamos estas cosas. Tontearíamos más. Y sobre todo, nos fastidiaríamos menos. ¿Por qué no probamos? Querámonos. Kiwis es free.